Hola a todos y a todas, vamos a continuar, vamos a continuar con una sección de batallas de final de mes y esta vez le corresponde al equipo de Pokémon, de Yoto, y aquí está, Empecemos con Scar, el Scar Mody que es defensivo físico, aunque tiene más pinta de atacante, que es naturaleza firme, tiene casco dentado y su habilidad es robustez, el cual puede aguantar un golpe, contiene y su movimiento, su moveset es el siguiente, pájaro osado para Scar, cabeza de hierro para Scar, trampas rocas para así ponerlas, él se encargará de poner las trampas rocas en el equipo y utilizará remolinos para así regresar, para así obligar al oponente a cambiar y que reciban las trampas rocas y para hacer para así para que sea más efectiva las trampas rocas Eves son los siguientes, se han repartido 232 Eves de salud, 252 Eves de ataque y 24 de velocidad, no es el Pokémon volador más rápido que hay, pero recompensa su buena defensa, aunque de defensa especial no creo que se destaque mucho, es más bien más grande a defensivo físico, ya después tenemos a Godzilla, nuestro tiranita shiny que tiene seguro debilidad, el cual aumenta en dos etapas, el ataque si es, si ha recibido un golpe super efectivo, y lo equipamos con, con chorra arena, el cual invoca las tormentas de arena cuando llega, es el arenoso, y su muxer es el siguiente, danza dragón para aumentar el ataque y la, para bostearnos el ataque y la velocidad, triturar por esta, puño hielo por compensación a los tipo planta, y la avalancha por esta, y aquí está el muxer, y aquí están las estadísticas, tiene los 52 Eves de, 252 Eves de velocidad, digo de ataque, 252 Eves de velocidad y 4 Eves de defensa especial, se destaca más que todo por el ataque, la defensa, no tanto, bueno, tiene buena salud, y de velocidad tampoco creo que se destaque, pero bueno, que se esperaba de un tipo roca, después tenemos a Chino Burame, el mega del equipo que es mega Heracross, como ven tiene la Heracross, cita, y su habilidad como mega evolución, es encadenado, el cual, siempre acierta el número de veces, el máximo número de veces, y para así darle provecho a esta habilidad, lo equipamos con recurrente, pedra, pymesil, y empujón, empujón, y pymesil por esta, pedra para compensar contra los tipo voladores, y para semillar, bueno, lo dejamos ahí, para los tipo tierra, sé que los ataques tipo tierra, no son muy efectivos contra Heracross, por ser tipo bicho, y aquí está las estadísticas, muy bien, tiene muy, mucho ataque, tiene 252 Eves de ataque y de salud, y 4 Eves de defensa especial, no creo que se destaque por su ataque especial, así que no, no se le equipa a ningún movimiento especial, y no creo que sea el Pokémon más rápido que hay, después seguimos con Vulcan, el Taiproche en el cual tiene el Pyrostral Z, y su habilidad es Absorber Fuego, el cual es inmune al ataque tipo fuego, y por si fuera poco, aumenta los movimientos de tipo fuego, tiene estallido para, mientras menos puede, como si tiene más salud, entonces podrá causarle mucho daño, lanza llamas, en el caso tal de que tenga poca salud, puño trueno para compensación de tipos, de tipo agua, así como poder oculto tipo planta, también para compensar el tipo tierra, y el tipo roca, y aquí está el Muxer, tiene 4 Eves de, no Muxer, sino las estadísticas, 4 Eves de ataque, 252 de ataque especial, y 252 en velocidad, y seguimos con Sousa, él tiene la vida espera y potencia bruta, el cual aumenta un movimiento que cause efecto, pero anula sus efectos, un gran poder, a cambio de anular sus efectos, tiene, danza de agón para bocear, triturar, puño hielo para compensación, y hidroartigüete para, Polestar, y aquí está el siguiente Muxer, aquí tiene las estadísticas, tiene 252, ahí ves, de ataque, y 252 de velocidad, y 54 de defensa especial, y por último, el menos importante, tenemos a Meganin, un Meganin Shiny, que tiene restos, y, y defensa hoja, el cual, si el día está soleado, puede evitar, los cambios de estado, como envenenamiento, parálisis, y otras cosas, tiene terremotos para compensación, gigadenado por esta, síntesis, y tóxico, síntesis y tóxico, van de la mano, porque, primero le lanzo tóxico al oponente, y luego, me curo, mientras, baja la vida lentamente, gradualmente, más que todo, y ahora, ya, vámonos a comenzar con los combates, el primero que tenemos, es contra, tu gafa, como ven, anteriormente, mi equipo está conformado por, Scarlet, Tyranitar, Mega Heracloss, Typhlosion, Serenigator, y Meganin, y el equipo de tu gafa, está compuesto por, Tyranitar, o Mega Tyranitar, eso nunca se sabe, Polygon 2, Morph Crow, Sissop, Omega Sissop, Hidmontop, y Suicunt, Hidmontop, es, por lo general, un Trapist Spinner, el cual puede quitar las trampas rocas de su equipo, así que tengo que poner, mucho cuidado, Sissop, o Obtiantra, podría ser el Mega del equipo, y, Morph Crow, y Polygon 2, pueden tener, mineral evolutivo, siempre, esas, esos Pokémon, que no han evolucionado, todavía, los equipan con mineral evolutivo, y, ahora, comenzamos, con la batalla, Saco a Scar, para, plantarle las trampas rocas, la tormenta de arena, Tyranitar, me da igual, le planteamos las trampas rocas, y hace mofa, ya no puedo hacerle el remolino a Tyranitar, lo cambio, pensando que podría tener, seguro de debilidad, ah, y Tyranitar, tiene, tira también las trampas rocas, y saca Hidmonton, el Rapist Spinner, y la Intimidad Chinoburame, pero, Mega Evoluciona, y le tira un empujón, uy, y lo que no sabía, es que tiene, que has contado, Uy, vaya problemón, que se ha formado, sorpresa, y acaba con Chinoburame, acabo con el Mega de mi equipo, pero todavía, no, se ha acabado todavía, saco a Scar, para tirarle, cabeza de hierro, en caso de que cambie a Tyranitar, y acabo con Hidmonton, y se acaba la tormenta de arena, pero Tyranitar, y latí, y la invoca de nuevo, uso cabeza de hierro, pero, ah, Tyranitar tiene, caso contado también, vea pues, lo cambia a Skikun, en caso de que utilice de nuevo, cabeza de hierro, y, bueno, cosa que ya lo hice, muy buena estrategia, de parte de tu gafa, te hace paz mental, y, yo le tiro un remolino, para que otros reciban daño de las trampas rocas, descarga su ataque, especial, aumenta su ataque especial, debe de dar la descarga, y, acaba con Scar, con un ataque trueno, pero, recibe daño de la tormenta de arena, saco a Mega, y, le tiro tóxico, arriesgando que iba a, tener, a cambiarlo por Sissor, pero, no lo hizo, a ver, a ver, a ver, se ha dicho, daño de hielo, pero, recibimos mucho daño, y, nos congela, a ver si me salgo de ese, de congelamiento, cosa que ya lo hice, y, nos recuperamos, vaya hacks que tengo, y que tiene también, el oponente, vamos a recuperarnos, uy, bueno, ya se cansó de todo eso, no quiso, no quiso perder a poligón 2, todavía, y, tiene a, saca a morto, morto, también debe tener, el mineral repolutivo, saco a Godzilla, en caso tal, que, me, tiene un movimiento tipo ablador, y falla el tóxico, y, saca a suicum, ah, por cierto, morto, era, tiene la habilidad bromista, pero, tiene el tipo siniestro, y eso lo anula, a riesgo de luchar, de, recibe un ataque de tipo agua, pero, acabamos con suicum, extra de cuáceres, saca a megas, a scissor, que no es scissor, ni nada más, nada menos, sino que mega scissor, hago danza dragón, y, el, hace, va, danza de espada, vamos a ver, si acabamos con scissor, ah, nos hace puño bala, y acaba con Godzilla, uy, vaya, vaya poder que tiene, y saca a Vulcan, que es nuestro Triclosion, y cambia a Tiranitar, que nos, que ya no nos tira, Tormenta, nos tira Tormenta de Arena, y hago una erupción, y lo aguanta, pero le quedan muy pocos puntos de salud, y le hago poder oculto tipo planta, para acabar con Tiranitar, ya, 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 ya no tenemos ningún Tiranitar, en el campo, sac, le, poligón 2, y, hago un movimiento Z, que es, Hecatomba Epirica, y acabamos con Poligón 2, solo queda, Morcrow, y, scissor, y mega scissor, que diga, sale Morcrow al campo de batalla, y le doy un puño trueno, pero lo aguanta debido al, mineral evolutivo, pero se queda paralizado, hace un aladido, y nos baja el ataque especial, pero la Tormenta de Arena, acabo con Morcrow, no sé si fue la Tormenta de Arena de Godzilla, o de su Tiranitar, hace puño bala, que es suficiente para acabar con Type Glossom, y saco omega, pero no le puedo tirar de tóxicos, ya que es tipo acero, me hace tijera X, y yo, le tiro terremoto, para evitarlo poco a poco, quise dejar a Feraligator, de último, porque, me gané uno, podría contra el scissor, si fuera el último, ahora, hago Hidralie, Hidraliete, y, hace dances para, gran error, porque, ah, me vas a hacer puño bala, pero no es suficiente para acabar con Feraligator, y, eso me dio la victoria a mí, y, ahora, vamos con el siguiente combate, aquí está, el siguiente combate es contra, su equipo está conformado por, Skarmory, Type Glossom, Porygon, 2, Heracross, Glissie, y Scissor, Heracross y Scissor, podrían ser los, el mega del equipo, Skarmory, bueno, es, tenemos dos Pokémon en común, Skarmory Type Glossom, y, es la segunda, y, otra vez, y, aparece, PoliGon 2, otra vez, en el acto, igual que, el que se hizo, y, ahora, vamos a comenzar, con la batalla, saca a Skarmory, y, sale a, saca sobrevalorado, que es su Type Glossom, Uy, lo aguantamos con, gracias a la Robustez, y, le tiramos Trampas Rocas, no podemos hacer remolino, y, nos hace paranormal, ya que, es, nada más que decaer, saca a Sabusa, y, cambia a Ave Ferrea, le hago, Danza Dragón, porque es, muy defensivo, hago, Hidro ariete, y, ya, y, él se recupera, con, respiro, y, otra, Danza Dragón, para aumentarnos el ataque, ah, ese es un Defogger, el cual, nos quita las Trampas Rocas, ya no podemos, nos ponemos las Trampas Rocas, pero, y, nos hace contraataque, y, esta, acaba con Sabusa, a Ave Ferrea, si que, hace, si que, hace muy buena jugada, sale, la gordita Noob, no sé por qué le pusieron ese nombre, jajaja, y, aguanta muy bien, sale, Chino Gurame, saca, y, nos tira Tóxico, uy, cosa que, nos mete, en problemas, saca, a Ave Ferrea, y, yo, le hago un empujón, a ver, si, acabo con Ave Ferrea, o, o, lo dejamos a muy pocos PS, por no arriesgar, que, me tiene un ataque volador, cambia a Godzilla, hace respiro, ah, me acabo de acordar, que es tipo Acero, así que, a Ave Ferrea, tiene, restos, sale, la gordita Noob, es un cambio, tras cambio, no he acabado, con ningún Pokémon, tira Tóxico, pero Chino Gurame, por desgracia, y, por favor, una de las veces, están envenenados, vamos a ver si, acabamos, bueno, nos hace la misma jugada, empujón, lo cual no acaba con Skarmon, ya que es bastante defensivo, y hace respiro, y hace respiro, la misma jugada, danza Dragon, y usa remolinos, y saca Mega, no podemos hacer nada, pero, pues, es ya para alguno, y sale Vulcan, al equipo, para alguno, saca sobrevalorado, y le tiro erupción, y, no es, absorbe fuego, hace onda certera, y yo, le tiro puño trueno, ah, y lo paralizo, genial, y hago hecatombe epírica, y acabamos con sobrevalorado, sale, pistola, al campo de batalla, de su poligón 2, y saca Mega, descarga, y nos paraliza, buena estrategia, de parte de la Bombardy, Vir, porque, a veces, le iba a tirar tóxico, y saco a Godzilla, frente a un Heracross, me arriesgo, no me arriesgo, hace combate cercano, uy, pero, y, me doy cuenta, que tiene, autoestima, Heracross, de por si, es bastante rápido, hace combate cercano, uy, por desgracia, no tengo un movimiento, de prioridad, al menos, puede derrotar a Typlotion, y, vaya, joder, y, solamente, falta Mega, pero, ya no hay esperanza, porque, esa batalla, ya la tenía perdida, desde que llegó, desde que, hiciera, desde que, cuernos derrotó a Godzilla, y, gana, y gane, la batalla, digo, y perdí la batalla, más bien, bueno, así es, así son las cosas, unas veces se gana, y otras veces se pierde, y, vamos a dejarlo, como solamente tuvieron dos batallas, vamos a dejarlo por hoy, y otro día, continuamos, y eso, es todo por hoy, si les gustó, pueden darle click al botón, me gusta acá, si es la primera vez, que es un en mi video, suscríbete a su video, todos los días, te cuento de hablar de mi canal, muchas gracias a todos ustedes, por sus comentarios, y por su apoyo, un saludo a todos y a todas, y nos vemos la próxima, hasta luego.